Amigos, acabo de salir de mi escuela y les quiero enseñar a un amigo mío que hoy vino cuando estaba en mi cuarto. No sé cómo llamarlo, pero es niño creo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quién quiere el rey? Ay mira, gatanchito. Y mi gatito es muy bonito, también tengo agorio, pero creo que lo quiero matar. Pero por eso va a estar en mi cuarto y va conmigo. Y sí, me da miedo que lo coma. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quiere comer! No, no te quiero. Solo está Yali. ¡No! Solo está Yali, ¿ok? Yali. Yali, la niña. ¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Está bien chiquito, mi amor. No te vayas ahí. No, espera, ven. Es que me da miedo. ¡No! Ya no vas a poder. ¡Ay, bebé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¡Oh, my God! Está poniendo la cola a ustedes. ¡Ay! Este agorio quiere matar a mi bebé. Voy a cubrirlo con mi ropa. ¡Ay! ¡Ay, que regulate! ¡Estoy! ¡Qué zoala! ¡Ah! Porque ya no vas a... Unevará. ¡Oh, quéливо! Uy, que...